Cuba Información Bueno pues continuamos con el programa, en este caso hablando pues del Festival de la Juventud de los Estudiantes que se ha celebrado recientemente en Ecuador, una actividad realmente grandiosa, tengo el recuerdo de los que se han celebrado en La Habana, en los cuales he podido participar y bueno ha sido la verdad una experiencia entrañable, una cosa alucinante, vivir La Habana en esos días con toda la juventud, paseando por sus calles y bueno y luego todas las actividades pues una cosa impresionante, que tengo un recuerdo inolvidable de esos días bueno pues esta vez se ha realizado en Ecuador y bueno pues los medios han puesto el foco de atención entre otras cosas en la figura de Leán González, que como todos sabemos hace 15 años fue un boom mediático, o sea todas las televisoras del mundo entero estaban detrás de lo que pasaba con este niño y bueno pues ya es un joven y bueno pues a nuestro modo de ver pues ha encarado bastante bien las entrevistas que le han hecho y bueno pues voy a pasarle la palabra a ustedes para que onden más sobre esto. Bueno, las entrevistas que le han hecho, algunas de las cuales han sido respetuosas y alguna que otra ha sido realmente un canto a la manipulación informativa como la que le hizo la CNN. En este festival se han reunido 10.000 jóvenes de 90 naciones de todo el mundo con temas muy variados de discusión y de reivindicación pero bueno temas fundamentales de todos estos grandes eventos internacionales de las organizaciones y la juventud progresista como puede ser la lucha palestina, la lucha por la independencia del Sáhara occidental, la lucha contra la guerra, contra la intervención en Siria, etcétera, etcétera. Bueno nosotros tenemos que apuntar a Cuba, a la representación, a la delegación cubana y como tú decías, Elian González, ese niño que en el año 99 es secuestrado realmente por la extrema derecha de Miami encarnada o encabezada por parte de su familia lejana. Ahora es un joven de 20 años, es un militante comunista, hay que decirlo, un joven revolucionario que en este caso representa a su país y que un poco casi sin quererlo pues se convierte en una especie de líder natural de la juventud cubana representada en ese festival porque los medios de comunicación internacionales iban a por él, iban a entrevistar a Elian González, no tanto a los jóvenes de Cuba que estaban ahí en la delegación. Y a Elian le preguntaban pues algunos medios cosas interesantes y otros medios pues incidían sobre todo en lo morboso, ¿no? En la entrevista de la CNN realmente como decía antes es una especie de canto a la manipulación informativa y sobre todo una falta de respeto a la memoria de la familia de Elian y a la madre que murió en el trayecto entre Cuba y Estados Unidos. Hay que recordar que Elian González, ese niño de seis años, fue llevado por su madre en una balsa a Miami para acogerse a la ley de ajuste cubano, para ser acogidos en Estados Unidos como migrantes o más bien como refugiados políticos en el fondo, pero realmente, bueno, eran migrantes económicos. Y la madre en aquel momento lo hace sin que se enterara el padre, ¿no? El padre, Miguel González, estaban ellos separados y, bueno, toma esta decisión, indudablemente equivocada, contra la voluntad de su padre. Pero Elian González, ahora, cuando le entrevistan, en ningún momento habla mal de su madre, al contrario, dice que fue una magnífica, una madre buena, excepcional, una mujer íntegra. Dice que, bueno, pues se dejó engañar por los cantos de sirena de Estados Unidos y también por las facilidades que da la legislación norteamericana a los cubanos que pisan territorio estadounidense, disfrazándoles de falsos refugiados políticos cuando realmente son migrantes económicos atraídos precisamente por esa legislación que les discrimina positivamente. No habla en ningún momento mal de su madre, al contrario, pero el de la CNN insistiendo, insistiendo. Incluso luego, en la crónica que hace el periodista de la CNN, en la versión digital, pues más o menos lo que dice es que, bueno, dice, Elian respondió sin emoción alguna, dijo que su madre había muerto como muchos otros y ya, lo dijo como quien aprende una verdad de memoria, ¿no? Bueno, yo no sé qué tipo de descripción de su situación o de narración de los hechos que ocurrieron cuando fue niño o qué descripción de su madre quiere la CNN de una persona que pierde a su madre hace 15 años, ¿no? Yo pienso que las palabras fueron en todo caso respetuosas hacia la memoria de su madre y punto. Pero en cualquier caso, bueno, destacar que ha sido un éxito este encuentro y que, bueno, pues figuras como Elian han servido también para darle voz a la Cuba revolucionaria. Bueno, este, mira, es un tema que consideramos importante. Estamos hablando de un joven de 20 años, militante, comunista, defensor sin pausa y sin ningún tipo de tacha de la Revolución Cubana de su país, admirador de la enorme figura del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, luchador por la liberación de los cinco héroes cubanos presos injustamente en cáncer del imperio. Es decir, un muchacho que se está desarrollando en una total armonía con sentimientos y también con la educación de su familia, de su padre y también de la Revolución Cubana. Efectivamente, tú hablabas hasta luego de que tuviste la satisfacción, el honor de participar en un festival mundial de la juventud de los estudiantes. Se han celebrado dos en Cuba. Yo participé en el primero, 1978. Es una experiencia extraordinaria. Es una de las cosas que el mundo, se puede decir, el mundo y lo mejor del mundo asiste a un evento de fraternidad, de objetivos también, de ideas, festivos, pero también con un contenido político, con un mensaje social liberador para los distintos pueblos del mundo. Y aquí vemos cómo Elian González, claro, participa, es parte de la delegación cubana a este festival recientemente clausurado en Ecuador. Y dentro de las tantas entrevistas realmente llama la atención cómo hay personas, este periodista Andrés López, que se pregunta, preguntamos, a quién le debe su fidelidad, si al dinero de la CNN o a la verdad que no pudo enredar, que no pudo ocultar cuando entrevistó a este joven Elian González, a ese niño héroe que fue escogido por una lejana familia con finalidades políticas, bien manipulado, intoxicado, lo pretendieron intoxicar, secuestrar e intoxicar de todo el consumo de esa sociedad. Y ahora es un joven, un joven firme, un joven educado, patriota, revolucionario, y se encuentra, desde la CNN parece que no, el despiste es monumental, porque realmente las preguntas que le hace, buscando, insistiendo, buscando esa munición que le sirva, o sea, que haga méritos y le sirva los intereses de quien lo mandó a entrevistar ahí, al joven, pues se encuentra con que no, se encuentra con una roca, una roca ideológica, una roca moral, una roca patriótica en ese joven, y entonces tiene que inventarse la entrevista. O sea, no pone nada a lo que respondió Elian González, sino que tiene que inventarse a su manera para poder justificar ante sus jefes el viaje a Ecuador. Por ejemplo, a mí me repugna esto, pero nosotros tenemos el deber de exponérselo a la audiencia. Dice este individuo, Elian respondió sin emoción alguna, eso es referido, le hace una pregunta sobre su madre, algo que yo no sé cómo se atreven a estas cosas. Dijo que su madre había muerto como muchos otros y ya, lo dijo como quien aprende una verdad de memoria. Eso lo dice él, este individuo. Y de inmediato me pregunté si acaso los principios de la revolución cubana habían endurecido el corazón de Elian. Quiero creer que en el fondo el joven cubano enfrenta un dilema existencial. ¿A quién le debe su fidelidad? ¿Al concepto de revolución o al amor de madre? No cabe más grosería, más falta de respeto, más indecencia, indigencia en una gente que sencillamente van a buscar algo que no encuentran. Entonces tienen que crear toda esta manipulación tan irrespetuosa, tan indecente. Y entonces continúa, dice, confío en que el tiempo inclinará la balanza por quien le dio la vida y hasta murió por él. Es decir, que el objetivo de la madre en esa aventura suicida, realmente irresponsable, hay que decirlo, fue una irresponsabilidad como tantas que se han producido al calor de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba, pues era vivir el sueño, un futuro, un futuro. Hablan siempre de un futuro mejor. Piensan que Estados Unidos es el futuro. Pues no, se equivocan. El futuro y el mejor futuro para jóvenes como Elian, jóvenes patriotas, está en la Revolución Cubana, hay que decirlo. Y entonces eso fue lo que respondió Elian a este individuo, cuando le dice que sí, que la madre, bueno, que murió, habla de las cualidades de la madre y tal, pero él dice que al igual que ella, muchos otros han muerto en el intento. Eso es lo que pone, que dijo Elian, en el intento de qué, de llegar a suelo norteamericano. Pero es por culpa de ese propio gobierno norteamericano y alude, Elian, a las consecuencias del cerco económico de Estados Unidos a Cuba. Respuesta medular, certera, a la cual este pseudo periodista y asalariado de la CNN, pues no pudo siquiera poner ni una letra y tuvo que inventarse algo que Elian no dijo en ningún momento. Hay una contradicción, queda tiempo, hay una contradicción en este asunto. Y es que hubo una época en Cuba, en los años 60, que se empezó a decir que los rusos iban a violar la patria potestad del pueblo cubano, que los niños cubanos estaban en peligro porque iban a mandar a todos los niños para Rusia. Sí, esa era la presión Peter Pan. Entonces, bueno, es curioso, ¿no?, como en aquella época se escudaron en la supuesta idea de esto, porque al final era todo un gran invento. Un invento lo hacía. Pues bueno, pues hablar de que el nuevo gobierno revolucionario no iba a respetar la patria potestad. Y luego, ahora en este caso de Elian, pues es todo lo contrario. O sea, se les olvidó todo aquel discurso de la patria potestad cuando el padre estaba exigiendo la patria potestad sobre su hijo. Pues en ese caso ya, ese discurso de la patria potestad ya no les convenía. Decía que no, ¿no?, que en Estados Unidos era donde iba a estar mejor y que, bueno, quedaba igual que el padre dijera lo que dijera. Entonces es una cosa curiosa, ¿no?, como en los años 60 pensaban de una manera y después en el caso de Elian, pues parece que ya su propio discurso, pues se les había olvidado. Gracias.